Y a los gente de Youtube estamos nuevos en el canal Y concretamente en una nueva serie Pokémon Plata Dual Loque Como podéis observar arriba a la derecha Del Layout Que por cierto, el Layout, hablando del Layout No lo he hecho yo, yo he cambiado algunas cosas Como mi nombre que podéis ver por abajo A la izquierda Y yo que se donde se colocan los Pokémon que le he cambiado Solo un poquito el color, aunque no se note Si probar Si cambiaríamos de primera a segunda Del primer boceto Allí lo que es ahora, pero da igual Me lo ha hecho Titin Games, que por cierto Él estará jugando al Pokémon Hergol en su canal Que tenéis ahora mismo en la pestañita Que está saliendo ahora arriba o en la descripción Como vosotros preferáis, yo recomiendo Ahí arriba a la derecha que es más fácil, pero Allá vosotros si queréis complicaros Bueno, y empecemos Estamos en Pokémon Soul Silver, que por cierto Está totalmente randomizado Y... Que sea lo que os quiera, aquí vemos a Lucia a un lado, sí, sí, sí Eh, bueno, salud Bien, nadar, volar y nadar Porque es todo algo abonador Y superad eso Vosotros no lo sabíais, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tarde! Ya se ha hecho tan tarde Me he debido dormir Hola, perdona Por más perra Estás en el mundo de los Pokémon Me llamo Oh, perro me llaman Profesor Pokémon Antes de seguir Dime, ¿es esta tu primera aventura? Puedo hablarte de todo lo que necesites saber de este mundo Este mundo está habilitado por unas criaturas llamadas Pokémon Los humanos y los Pokémon vivimos juntos Como amigos A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo O si no tienen codo mano con mano ¿Por qué? Porque el Marill, por ejemplo No tiene codos Hay quien combate con sus Pokémon Para trachar lazos con ellos ¿Qué hago yo? Yo me dedico a maltratarlos en un laboratorio Guajaja Y hacerle pruebas Bueno, ¿qué te parece si me cuentas algo sobre ti? Chico, chica Yo como era chico en Pokémon Crusaders Loki Que al final no lo pude terminar Por una casualidad Vamos, que me daba pereza Y no pude porque Bueno, algunas cosas pasaron ¿Vale? Como esta sí que no vamos a terminar Porque literalmente estoy obligado Y hablando de estar obligado a cosas Hoy estoy obligado a estar en directo Desde las 7 y media O incluso antes Porque empieza su Real Crack Bueno, 7 y media 8 y media 9, vamos Empieza su Real Crack De una serie que se ha estado preparando Durante 2 meses Y empieza hoy Por cierto El Dual Lock Y el Pokémon Y el Surreal Está actualmente En la lista de metas Metas Bueno, de proyectos Vamos, de próximamente De mi canal En más información Ya van yendo pocas a poquitas Dentro de poco Lo tendremos aquí Por cierto Va a ser vídeo diario A la vez que Surreal Así que vais a estar un poco jodidos Bueno, yo más Aquí me voy a engañar Soy chica Me llamo Megan Porque Es bonito decir En vez de Megax Chica Digo Megan Y además Pues es un guiño Megax Solo cambió una letra No he tenido que pensar ¿Te llamas Megan? Sí Muy bien Ha llegado el momento Tu propia leyenda Sampoco Te comenzas a vivir Rasa aventuras emocionantes Y pasarnos por cosas difíciles Todo eso Y mucho más Está esperando Esperando Ahora ve Y ve al mundo Porque Mamá Bueno, yo me voy de casa No me hables Si me hables Te parto la boca Y me hables Ah, Megan Aquí estás Tu amigo Echo 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 Ha venido hace un rato Estaba buscando a su marril Ah, y nuestro vecino Te andaba buscando Se ve que quiere pedirte un favor Su laboratorio está aquí al lado Lo sabes, ¿no? Antes de que te vayas Asegúrate de que no te olvides Nada, ¿eh? Mete todo lo que te haga falta En esta bolsa de basura Toma tu ficha de entrenador Desgastada del año pasado Y en este diario de la escuela Podrás guardar tus progresos Es algo muy práctico Toca la pantalla para usarlo Y enseguida aprenderás Cómo funciona Vale, mamá Me voy Me independizo Marril Oh Oh Echo Hola, Echo 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 Sí, entramos ya al laboratorio Porque si Megan te estaba esperando Conocías mi laboratorio Y me decías Estaba más normal Llevar Pokémon contigo Dentro de las Pokémon Es verdad Pero antes de que se inventaran Las Pokémon Las activo a todas partes Con su Pokémon al lado Eso es como tu amigo Echo Aunque llevarlos Dentro de las Pokémon Es mucho más práctico Creo que dejar que Camino contigo También puede portarte algo así Para incluir su desarrollo Y su evolución Tengo una idea Voy a darte Pokémon Quiero que observes Quiero que dos lleves Junto a ti Observes Si muestra algún sentimiento O vínculo especial Con las personas El Pokémon está ahí encima Oh, ven Oh, vaya Tengo un email No, si es el proceso de Pokémon Siempre está investigando Cosas extrañas Y se emociona muchísimo Pero es que Acaba de escribir un email Diciendo Esa vez he hecho un hallazgo Bastante importante Que para nada es un huevo En cualquier caso No puedo moverme de aquí Porque estoy dirigiendo Una investigación Y tengo una montaña de trabajo Que actualmente Yo no estoy viendo Ah, ya sé Podría estoy ir En tu email Venga Hazme favor Y sé mi esclavo Por hoy Vamos a ver Qué Pokémon Randoms hay De primeras Tenemos un Cloister Tenemos un Carvajanía Y tenemos un Masquerain Volador Bicho Creo Agua Y agua Me voy a elegir A Cloister Pero Me voy a elegir A Masquerain No sé Estoy loco Masquerain Lo voy a poner nombre Megax Le voy a llamar Megax Como Millo del pasado ¿Sabes? Megax Llámate Megax Y es chica Beb Tenemos una compañera Qué Ojo Megax Megax ¿Ese es el mote Que le vas a poner? Creo que sí Llevas un Pokémon Al lado No tardaréis mucho En llevaros bien ¿Qué te parece? Ir hasta la casa del señor Pocahman Y en caso de que Cuando se haga daño Pues curralo Con esa máquina de ir Es un dispare Si un Pokémon Vuelve yendo hacia el norte Pasada a Ciudad Cerebro Me haces un gran favor Yendo hasta ahí Megax Ahí termina el proceso ¿Y tú? Quiero que tengas esto Para hacernos el recado Asostenido pociones Vale Pociones 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 Vamos a ver si me ha dado pociones ¿Verdad? ¿Me ha dado pociones? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Cinco Perfecto Gracias Ya no vamos a perder el Loki Gracias a este buen muchacho Megax Te ha dado un Maskerine Que bien Es un Pokémon genial Si lo llevas junto a ti Te irá tomando cada vez más cariño Y nunca Está de más que te gires a hablarle De vez en cuando Ya me tendréis Sin escuchar Un freno tu madre Venga A ver qué me dice A ver qué me dice Mi Maskerine A ver qué me dices Vegas te está mirando fijamente Ya sé Que no me llevo bien contigo Pero tranquilo Te mataré ¿Qué? Ah, Megan ¿Qué Pokémon más mono? No es un mono Es un tipo polato Te lo ha dado el profesor El nick que te ha pedido Oh, eso no va a ser nada fácil Pero si el profesor confiante Deberías aceptar su misión Ah, que se me olvida Han tenido el Pokégear Que llevamos a reparar Y que es Que es parecido a un Nokia Vamos Que solo puedes jugar El gusanito y llamar Megan ha recibido el Pokégear Pokémon Gear O Pokégear Para hacerlo más corto Cualquier entrenador Tiene uno Puedes utilizar Pokégear Para llamar por teléfono ¿Sabes cómo se hace? No, 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 no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo sé, yo sé No me des la turrita Que nos vamos Venga, profesor Eh, eh, eh ¿Qué quieres? Casi se me olvida Darte mi número de teléfono Llámame Si necesitas algo Necesito ganar la liga Eh, eh ¿Me ayudas? La liga No sabéis lo que es eso ¿Verdad? Vamos a ver qué ataques Tiene nuestro Más que Rain Bueno, vamos a ver Qué ataques tiene Nuestro Más que Rain Tiene Ta, 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 ta A ver Vale Eh, mudar Cura los problemas De estado mudando la piel Uh, qué guay Aguante, mago Danza lluvia Onda Isla Hostia La llaga de mierda De movimientos Bueno, vamos Corre, corre, corre Vale, vale Primero porque van derrota Con los obritos ¿Qué pasa si bien? Un Krabung Onda Ignea Amago Que hace daño Onda Ignea Venga Continuemos Vale Vamos a continuar por acá Vamos, vamos, vamos Vamos a ir por acá Porque creo que aquí hay un objeto Si no me equivoco Que es Hierba a revivir Perfecto Me encanta Cuando Esto es un Un Electrike Vamos, Megax Onda Ignea Tomar por culo Con la Onda Ignea Venga Vamos a ver Otro Pokémon Un Dratini El problema es que no tenemos Pokéballs Que si tuviésemos Las estaríamos Todas con las Ahora No puedo hacer Amago 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 Adiós Uy Adiós Vamos a curarlos Porque vaya mierda De movilidad Un santo cola ¿Verdad? Pilos wine Venga No te voy a hacer nada Pero bueno ¿Lo ves? ¿Por qué había fallado antes? ¿Por qué le he reventado? A ver Venga Continuamos 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 Corre, corre Nos vamos a curar No viejo No viejo No Empezaste hace poco ¿Verdad? Estoy seguro Está bien Todo el mundo es novato Alguna vez No te preocupes Yo puedo enseñarte Algunas cosas Sí De nuevo Ah Que no tienes deportivas Yo corro más Que tú Soy un viejo Esto es un centro Pokémon Aquí curan Estos Pokémon vas a necesitar Muchos de ellos Así que es mejor Conocerlos Esto es una tienda Pokémon Aquí hay Pokéballs Para capturar Pokémon salvajes Y otras muchas cosas La ruta 30 está por aquí Los entrenadores Luchan con sus Quebradas Sí señor Pokémon Vale ¿Cómo puedes ver? Esto es el mar Algunos Pokémon Solo viven en el agua Y esta es mi casa Por haberme seguido Todo este rato Sin rechistar Voy a dar de mis deportivas Y huelen a pies Ja ja Es brumos Son nuevos Y entonces ¿Por qué las llevamos? ¡Eh! Porque A lo mejor llevaba Bueno Venga Vamos a ver Lo rápido que vamos ¡Fiu! ¡Dios! Ahora sí que se nota Que vamos rápido Vamos a curar A nuestro Máscara Porque Está jodidísimo ¿Sabes? Un poco más Y se lo comen Con patata Pero bueno Sabemos que los ataques Son random Así que Cualquier Pokémon De tipo fuego No va a tener Algún ataque De tipo fuego ¿Verdad? ¡Ah! Por fin Se me ha olvidado De algo más Toma He introducido Una tarjeta mapa En el Pokémon Ah vale Ya puedo utilizar el mapa Perfecto Vamos a continuar Mar Ruta 30 Oh Una Pokéball A ver Pañuelos rosa Dios mío Para sonarme los mocos Que bien Delibird Delibird Lo siento Vas a tener que morir Vale Vamos a hablar contigo Eso que Llevasen unas Desportillas Qué gustazo Correr con ellas No Yo no las tengo Puestas Caraculo A ver Venga Voy a hablar Para que no te pongas A llorar Mucha gente confunde Sí, sí Que me des los Bunguris Ya Lo siento por ir Tan rápido Pero es que En realidad Dentro de poco Empieza surreal Y tengo unas ganas Tremendíbulas Vale Venga Vamos a Una planta De Bunguri Wow Verde Wow Nos vamos a hacer Pokéballs En el Pixelmon Vale Que Pokémon sale Snor Dios Me podría Me podría salir Me podría salir Un PS Rápido Nos vamos Antes de morir Un puto Snorlax Con puño hielo Me ha dejado Un puto PS Y después Me ha congelado Lo peor es que He fallado El último movimiento Que me lo iba a cargar Y me iba a hinchar De experiencia Por lo menos No he muerto En mi primer capítulo Jeje Jeje ¿Estáis dispuestos Para llorar? Yo estoy preparado Tengo aquí Los Kleenex Los pañuelos Por favor Una Pokébola Una Pokébola Chaval Una Pokébola Lente Recia Yo para que Quiero esa mierda Me titila Por el Por las lentes Vamos a ver Que Pokémon sale Otro Delibirdo Delibirdo Venga Muere Y súbeme A nivel 7 Gracias Papu Intenta Prender Olvidar otro movimiento Arañazo En serio Literal Prefiero esto Antes que Bueno no no Aguante me sirve Danza lluvia Me voy a quitar Me voy a quitar a mago Hostia no Aquí está Hace daño Danza lluvia Que sirve Los movimientos De tipo agua Aquí está Voy a quitarme Danza lluvia Me conviene Vamos a continuar Vamos a continuar Por acá Si no me sale Un Nidoran 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 Y fallas La corra Y fallas La cola Chúpate ese He subido A nivel Ya estoy en el nivel 7 El problema es que Me salen 8000 Porque Venga muere Muere porque Me caes como el Hostias Hostias Nos vamos ¿No? Que me han reviolado Que guay Hay una planta De bonguri Vale Bonguri rosa No sabía que tenía Electrocañón Chaval Muy buenas Tú debes ser Megan No Yo soy El quien Ganando la carta A un profesor Me hace poco Eso es lo que Quiero que examine El profesor A un megan Han pedido Un huevo Misterioso Vale Alguien que conozca En ciudades Me ha dado esto ¿Habías visto Uno de estos huevos En yozo Si yo tengo ¿Qué? Imagino Que el profesor Debe de saber Lo que es Es toda una eminencia En los que respecta La evolución De los pokémonos Tal pago So profesor ¿Qué opinas mismo? ¿Vas a volver al laboratorio? Ya que lo mencionas Yo soy el profesor Rau Que estudia los pokémonos Torres Megan He venido para echarle Una mano a mi amigo Señor Pokémon Y me ha dicho Que él Ya había enviado Alguien Así que Me he quedado a esperarte Wow Veo que tienes Un pokémon bastante raro Ah ya veo Así que tú también Estás ayudando Al profesor de anime Creo que sé Por donde te ha confiado Ese pokémon Dar la impresión De ser alguien Que valora Muchos pokémonos Ah Parece ser muy responsable Que vives a ayudarme Ves Esta es la última versión De la Pokédex Guarda automáticamente Datos de los pokémons Que hayas visto Capturado Es una enciclopedia De alta tecnología Perfecto Ve a conocer A todos los pokémons Que por así completas A Pokédex Llevo demasiado tiempo Aquí tengo Que ir a Ciudad de Regal Por mi Programa de Radio Megan Tengo el presentimiento De que volveremos a encontrarnos Aún así Voy a darte mi número De teléfono Por lo que pudiera pasar Guiño guiño Bueno venga Nos vamos A Oh no Oh no El rival Ha venido Y me ha robado A mi pokémon Ojalá Le haya robado Al que no le sirve Para absolutamente nada Pero va a ser Así que vamos a llorar Porque nos va a rellorar Tened en cuenta Que la batalla Contra el rival La primera No cuenta Vale Es como la primera De Gary Oak La primera que hacemos Contra Gary Oak Uf Perfecto Creía que nos iba a salir Del rival antes Vale venga Vamos a ver Que Viola nos va a meter El El pelirrojo Que lo vamos a llamar ¿Cómo lo llamamos Al rival? No lo sé Tú hagas Tú eres quien ha recibido Un pokémon del laboratorio No vayas Peticionárselo Alguien tan inclinqui Como tú ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada De lo que estoy diciendo? Bien No me dejes de alternativa Yo también tengo Un buen pokémon Voy a enseñarte Lo que quiere decir Repárrate Oh un Seviper Oh No Seviper No Oh He ganado Nivel 8 Oh ¿Quieres saber quién soy yo? Pues soy el entrenador De programas más fuerte Del mundo Dame eso Es mi ficha de entrenador Que se me ha caído ¿Has visto mi nombre? Le voy a llamar West Invitado No, no Le voy a llamar West O le voy a llamar ¿Cómo le llamo, tío? ¿Cómo le llamo, tío? Mi rival Alambe Ese, claro Qué buen nombre Se me acaba de ocurrir Chicos Y tenemos No, va a ser Titín Games Obviamente Va a ser Titín 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 Games ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo Y la norma dice Que el gimnasio No me digas que tú eres el ladrón No corras tanto Ella no tiene nada que ver con el robo Yo he visto el ladrón Y es un tipo con el pelo rojo Me estoy montando aquí un roleplay de la noche Dices que te has enfrentado a él De ser un tipo bastante fuerte ¿Tú sabrás cómo se llama Forca Suavidad? Se llama Alan Alan B-S B-B-S Cabe perfecto No, es broma Que no, que no, que no Titín, titín 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 Por lo menos puedo poner Algo interesante, ¿no? Titín Hostia, Titín va con acento Por si acaso, ¿eh? Por si acaso Le pongo acento ¿Cómo se pone acento? Mmm Oh, oh no Oh Oh, pues a ponerse un acento ¿Sabes? Titín 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 ¿Dónde está la N? Acá Perfecto Ok, es Titín Bien, así que su nombre es Titín Gracias por tu colaboración Ahora toca seguir de la pista El tipo pelirrojo Manos a la obra Menos mal Que ya no sospechan de ti Megan Como tú eres Como tú eres el Con un menudo Nos vemos Le he puesto Vos de Mickey Mouse ¿Vale? Aunque un poco rancia Megan Menuda desgracia Oh sí ¿Cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? No Un huevo No Qué casualidad Lo que he visto No piensa ¿Qué es esto? Parece un huevo Pero reconozco que nunca había visto una de estas características hasta ahora De todas modas Tienes costumbre que el señor Pokémon siga armando alborotos de presa A estas alturas Aunque tampoco da por sentado que tenga nada especial Ya como lo he traído De cuándo me lo quedaré aquí Siciándolo ¿Qué es lo que sea? Vale, vale No sé qué Yo pensaría Que eres otro Pero la verdad es que También veo que los Pokémon que te editan Cogida bastante cariño Muy bien Creo que podías atraerse con los líderes de gimnasio Y si consiguieras conseguirlo a los otros dos El siguiente paso sería aspirar al título de campeón Pokémon de la liga Aunque eso no es moco de pavo Es moco de orangután De momento el gimnasio de Ciudad Malva Es el que está más cerca de aquí Dado tu potencial No creo que te dé muchos problemas Es verdad Los pajaritos Vale Antes de... Deberías de ver a tu madre No, no, no Qué asco Otra vez Venga, vamos al suicidio Chavales Me voy sin verla La he visto, la he visto Verla la he visto Y estaba en el mismo sitio No me digas Aquí estás Megan Con las Pokémon Puedes atrapar Pokémon Ven contigo Que voy a atrapar a un Pokémon Rambo O un Ratatá Oh 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 Pero si te has cargado al Ratatá ¿Cómo que así es como se captura? Bueno, venga Vamos a atrapar a nuestro primer Pokémon Primer Pokémon de Ruta Que es ni más ni menos ¿Qué? Sandlash 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 Ostias, ostias Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa Vamos a ver si se nos atrapa nuestro Sandlashito Sandlash 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 No Cometa Draco Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pokeball 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 Una Dos Tres Seis Sandlash capturado Segundo Pokémon que tenemos Todo guay Todo correcto Ya está, Sandlash capturado Lo vamos a llamar Alex CRT3 Porque YOLO Porque pues Eh Porque sí Porque es un buen nombre Bueno, no Un buen nombre No, pero Se lo voy a poner ¿Sabes por qué? Así Hago roleplay A ver si se me muere A ver si se me muere Y le felicito Vale, Alex CRT3 Vamos a ir A curarnos Al pueblo Y despedimos el videazo Que ha quedado Tremendíbulamente largo Incluso lo podría partir En dos Pero No lo voy a hacer Aunque Bueno, mejor Se lo voy a comentar A Titi Games Y a ver Cómo lo parto O si acaso Lo voy a partir Voy a escapar Porque si no Hostias Hostias Corre 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 Por tu vida Que como este Regiáis Otro Pokémon Otro Pokémon Pero Dejadme escapar Una vez Dejadme mover Mi Pokémon Dejadme vivir La vida Con Sunny Delight No me dejan Y mira que el anuncio Decía que con Sunny Delight Te dejaban Pero no Ni con eso Hola Te doy la bienvenida Al centro Pokémon Te cura Tus dos Pokémon Un más que ven Un Sunlash Y bueno gente Yo soy Megax Y nos vemos A la próxima Adiós